El próximo año comienza la esperadísima fase 4 del universo cinematográfico de Marvel y hay un nuevo grupo de personajes que serán parte fundamental de esta etapa. Así que ha llegado el momento de conocer mejor a los Eternals. Hace unas semanas en el Comic-Con de San Diego se reconfirmó el estreno del largometraje de los Eternals que llegará a fines del 2020 y a su variado elenco de actores protagonistas. Pero, ¿quiénes son estos personajes tan poco conocidos por el público en general? Como los fans de los cómics saben, los Eternals o Eternals son una raza ficticia de superhumanos que aparecieron por primera vez en las viñetas de Marvel en 1976, gracias a la mente creativa del legendario dibujante y guionista Jack Kirby. Los Eternals son una rama diferente del mismo proceso evolutivo que creó a los humanos en la Tierra. Dicho proceso fue iniciado por los Celestiales, unas antiquísimas, poderosísimas y colosales entidades cósmicas de carácter divino que pretenden que los Eternals sean los defensores de la Tierra luchando en contra de sus contrapartes malignas e inestables. Los Deviants o Desviantes. En general, los Eternals cuentan con una energía cósmica que fluye por su cuerpo. Por ello, son prácticamente invulnerables e inmortales y poseen, entre otros, numerosos superpoderes potenciales, superfuerza, regeneración rápida, proyección de rayos de energía, capacidad de volar, teletransportación, transmutación de objetos y telepatía. Además, solo pueden ser destruidos permanentemente, dispersando las moléculas de sus cuerpos. No obstante, algunos Eternals prefieren enfocarse en desarrollar solo alguna de estas habilidades. En la fase 4, Marvel reforzará su apuesta por la diversidad, como se puede apreciar en el reparto de Eternals. Así, la inconfundible Angelina Jolie será Tina, guerrera de formidable intelecto que se caracteriza por llevar una armadura. El escocés Richard Madden, recordado por Game of Thrones, encarnará a Icarus, uno de los más poderosos Eternals, cuya especialidad son los rayos que proyecta. El actor de origen pakistaní, Kumai Nanjiani, dará vida a Kingo, quien lucha al estilo de los saburais y posee una espada que lo puede cortar casi todo. Brian Tyree Henry se pondrá bajo la piel de Fastos, que porta un martillo que dispara rayos de energía. Y el coreano Dong Lee será Jilgamesh, el Eternal con la mayor fuerza física. Además, tres Eternals de los cómics se convertirán en mujeres. Así, la mexicana Salma Hayek interpretará a la lideresa del grupo, Ayak. Lauren Ridloff le pondrá rostro a Macari, que para el film se convertirá en la primera superheroína sorda de la franquicia. Y la pequeña Leah McHugh se hará cargo del rol de Sprite, personaje que parece un niño, aunque tiene miles de años de edad. Todos ellos estarán bajo la dirección de la realizadora de ascendencia china, Chloe Zhao. Por si fuera poco, se rumorea que el villanazo Thanos reaparecerá en esta cinta, probablemente en una versión más joven. ¿Cómo se aprecia en este arte conceptual? Algo que tiene sentido si tomamos en cuenta que Thanos es una mezcla de Eternal y Desviante. Ahora, solo queda esperar hasta el 5 de noviembre del próximo año, fecha en la que los poderosos Eternals llegarán por primera vez a la pantalla grande para quedarse. ¡No!